Hola amigos y amigas, aquí su servidor Richelli intentando platicar con ustedes un poco acerca de los Mastermind y del poder del Mastermind. Yo llevo ya creo que unos 14 o 15 años en un Mastermind super poderoso que son puros directores generales, directores de empresas que hacen por lo menos, por lo menos lo mínimo, un millón de dólares al año en ventas. Obviamente es muy difícil entrar en esa organización y todo el mundo se lo toma super en serio. Y les quería platicar un poquito acerca del por qué, del cómo funciona, de los componentes para el éxito que son necesarios. Ojalá que les ayude a todos ustedes en la formación de sus propios Mastermind para que obtengan también el mismo tipo de beneficio. Primero que nada, nos lo tomamos todos muy en serio. Si yo voy a tomar mi tiempo con 7 u 8 o 9 otras personas y uno de nosotros llega tarde, pues la persona que llegó tarde 5 minutos perdió el tiempo de las otras 7 u 8 personas. Entonces nosotros, en nuestra organización, lo que hacemos es, si llegas tarde, un minuto, te cobramos 100 dólares. Vas a ver lo rapidísimo que todo el mundo llega a tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de todos es valioso. Su tiempo es valioso. Mi tiempo es valioso. El tiempo de los compañeros es valioso. Y tenemos que respetar ese tiempo, no llegar cuando nos da la santísima gana, sino a tiempo ya trabajar. El punto clave de estar en un Mastermind no es para divertirse. Eso es para después. Después que tenemos nuestra reunión seria, nos vamos al bar y tomamos un trago. Los que quieran, los que no quieran, pues no. El tiempo que estamos, que hemos comprometido para eso, para estar juntos, para hablar de problemas, para hablar de oportunidades, para ayudarnos mutuamente a ver cómo podemos, con el pensamiento colectivo de todos, solucionar cosas, ofrecer otras opciones, es valioso. Y nos lo tenemos que tomar súper en serio. Por eso, pues nosotros multamos a la gente y luego tomamos esos 100 dólares, más los otros 100, más los otros 100, porque todo el mundo de vez en cuando llega tarde, y al final del año salimos a comer una comida buenísima. Y ya te imaginas lo que puede uno comer cuando tiene 2, 3 mil dólares, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tomarse esto en serio. En nuestra organización, imagínense lo que cuesta perder el tiempo de 8 directores generales por 5 o 10 minutos, lo cual colectivamente representa hora y media a tiempo de gente que está acostumbrada a valorar ese tiempo en 1,000, 2,000, 3,000 dólares la hora o mucho más. Su tiempo también es igual de valioso. Ok. Entonces, ¿qué pasa durante el mastermind? En un mastermind, a nuestro modo de ver, primeramente nos juntamos para ver cómo estamos. ¿Qué son las mejores cosas y también las peores? Porque es importante celebrar los éxitos, pero más que celebrar los éxitos, ayudar al compañero con los problemas, con los retos, con las dificultades. Entonces, tomamos un par de minutos, nada más, máximo 5, para discutir, ok, ¿qué son las 2, 3 mejores cosas que te han pasado en este último mes, desde la última vez que nos juntamos? Obviamente, algunos masterminds se van a juntar cada semana, cada 2 semanas. El nuestro es una vez por mes, somos directores generales, no tenemos mucho tiempo. Entonces, una vez al mes. Y de esa manera nos informamos rápidamente entre todos, menos de una hora, ok, ¿qué está pasando con tu familia? ¿Qué está pasando con tu negocio? ¿Qué está pasando con tu salud? ¿Algún otro reto o problema que cada uno tenga? Etcétera. En muy poco tiempo. Ese tiempo, muy valioso. Obviamente, no todo el mundo toma 5 minutos. Si uno toma 2 minutos, otro toma 3, otro toma 4, otro toma 1, al final del día, 8 personas son media hora. Media hora para estar ya todos juntos en lo que está pasando en las vías de cada uno. Lo interesante es lo siguiente. Si yo voy escuchando mes tras mes tras mes que fulano mi compañero tiene el mismo problema y sigue con el mismo problema y no está retando ese problema, no está intentando sobrepasar ese problema, Entonces, me toca a mí, como amigo y como miembro de nuestro Mastermind, decirle, Oye, hermano, ¿qué está pasando? Siempre estás con lo mismo. Siempre andas con lo mismo. No puedes seguir siempre con lo mismo sin por lo menos tomar alguna acción para sobrepasar eso. Si no te funciona, pues te vamos a ayudar. Te vamos a apoyar. Te vamos a ofrecer otras ideas que te podrán a lo mejor solucionar el problema, pero por lo menos no me vengas con la misma de siempre. Y no es necesario, a mi modo de ver, que cada persona se tome media hora para expresar todo lo que está pasando, que bueno, que se cayó mi mamá, se rompió la cadera, acabo de perder un gato, que lo tenía de muchos años. No, 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 no. Aquí estamos para trabajar en lo más importante de la vida de cada quien, lo cual solamente son dos o tres puntos. Nadie tiene 20 puntos súper claves que les afecta totalmente la vida. Son unos pocos de mucha importancia. Las demás las dejamos para el otro lado. Esas son para el bar. Esas son para con la cerveza o lo que sea. Entonces, después de esos pocos minutos de todo el mundo informarse de qué está pasando con la vida de los demás, y como les dije, a través de mes tras mes tras mes, nos vamos ya, más o menos ya sabemos. Oye, ¿qué pasó con el problema que tenías el mes pasado? No dijiste nada de eso. Ah, ya se solucionó. Perfecto. Lo dejamos a la siguiente. Luego, basado en lo que pasó en esos pequeños reportes de cada persona, decidimos, ok, el día de hoy vamos a tratar estos tres o cuatro problemas. Juan, tienes este pequeño, este reto que tú tienes en tu negocio, ¿cuánto tiempo quieres para discutirlo? 20 minutos. Sale. Ok, Pepe, te hace falta 30. Fulana, te hace falta 25. Ok, y luego de forma súper organizada, hablamos de esos problemas que hemos elegido entre todos, son los más importantes para esa reunión. No todos los problemas de todo el mundo, no, sino solamente los que tienen mérito para ese día. Obviamente yo llevo ya 14, 15 años en Masterminds y han sido muy, muy fuertes. Estos Masterminds me han ayudado cuando me estaba divorciando. Me han ayudado cuando uno de mis negocios se estaba quebrando. Me han ayudado nada más con la sabiduría de que existía ese grupo de amigos, ese grupo de gente inteligente que solo querían una cosa para mí, mi propio éxito. Mi éxito en la vida, acerca del divorcio, mi éxito en los negocios, acerca del negocio que se fue para abajo, y mi éxito con todos los negocios que me han ido súper bien. Eso es una cosa de mayor belleza. Tener un grupo que solo quiere eso, solo quiere que tú seas exitoso y apoyar ese éxito sin ganarse nada aparte de la satisfacción de que te ayudaron a ser exitoso. Eso es un poder increíble que no se puede reemplazar en ningún lado porque generalmente todo el mundo quiere algo. Aquí lo que quieren los miembros del Mastermind es que tú tengas éxito y te van a apoyar a cada paso, un paso tras el otro, en ese proceso. A que saques de tu vida lo necesario para tener ese éxito y a celebrar ese éxito contigo después de la reunión en el restaurante o en el bar. Su servidor Richelli, ojalá que tengan una súper buena experiencia con todo lo que tenga que ver con el Mastermind. Y les veo en uno de esos Masterminds, ojalá en la playa. Gracias.